¿Qué es el precio del dólar en Colombia? La primera mano como esta que viene de la Gran Bretaña. La inflación está en un máximo de 40 años en la Gran Bretaña. Con razón cayó, listros, no podía mantenerse y ahora es Richie Sumac el que la ha reemplazado. Ese es el resultado de una situación económica absolutamente insostenible. Aunque hay algunas buenas noticias, bajan los precios de la vivienda en los Estados Unidos. ¿Será eso permanente? ¿Hará una tendencia? ¿O será simplemente la flor de un día? Giorgia Meloni ya es primera ministra en Italia. Se habla mucho y se dice mucho que es una mujer radical de derecha. ¿Será eso verdad? Bueno, vamos a verlo porque por sus obras las conoceréis. Mientras tanto, se sigue vaticinando una recesión. Esta vez es Jeff Bezos. Uno de los hombres más ricos de la tierra. Está vaticinando la próxima llegada de una recesión económica para los Estados Unidos. Curioso. Y en este momento en los Estados Unidos hay pleno empleo. No se consigue mano de obra suficiente. Se pueden perder cosechas. La gente no tiene con quién trabajar. Alguien que está necesitando en su fábrica, en su taller, alguien que lo acompañe, no lo encuentra pleno empleo en los Estados Unidos. Y sin embargo, sigue siendo la predicción la de la recesión económica. Contradictorio. Parecería, ¿no es cierto? Sí, señor. Que le quería preguntar, doctora Fernanda, precisamente eso. ¿A qué podría deberse? Porque si hay pleno empleo, como usted nos ha contado, que hay carteles en todos lados buscando trabajadores, el tema de las cosechas que se van a perder porque no hay quien las recoja. Pero ¿por qué entonces siempre los expertos económicos dicen que Estados Unidos estaría al borde de la recesión? O sea, ¿por la inflación tal vez? ¿O por qué sería eso? Puede ser, pero siguen vaticinando la recesión económica. Sí, y no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, doctor Fernando. El caso del Reino Unido, usted lo acaba de decir, la inflación del 10.1% durante el mes de agosto, la más alta en 40 años. Aquí en España también la inflación está aumentando. Entonces todo el mundo dice que no solo Estados Unidos, sino el mundo entero al borde de una recesión económica. Bueno, pero es que en la Gran Bretaña no se presenta este fenómeno de la plena ocupación del pleno empleo que nos dicen en los Estados Unidos. Exactamente, que ocurre en Estados Unidos, sí señor, tiene razón. Y que en todas partes en los Estados Unidos está el letrerito, ahora empleando gente. Es decir, se necesita gente para trabajar en los restaurantes, en las fábricas, en todos los sitios. Se necesita gente para trabajar. No hay gente suficiente en los Estados Unidos para que trabaje. Vea pues, y sigue vaticinando la recesión económica. No se entiende eso fácilmente, ¿no? Bueno, quiero hacerles una especie de confesión del alma. Cada vez que veo a Harvey Weinstein, me trae, me viene a la mente la imagen terrible del tiempo que todo lo desvirtúa. Este hombre que fue de las figuras más connotadas y más significativas de Hollywood. Este hombre que lo tuvo todo. Y este hombre que persiguió y abusó de tantas mujeres, reducido a una condición sencillamente lamentable. Y se está diciendo que las últimas denuncias y las pruebas que militan para respaldarlas son tan graves que podría pasar el resto de su vida en una cárcel. De la vida que le queda. No camina. Al parecer, se arrastra. Harvey Weinstein. Esa es la imagen del tiempo, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, nadie se tiene que alegrar del mal ajeno, pero ese señor hizo cosas. No, no nos estamos alegrando, no. Ni más falta. No, no, que digo, no, no, digo yo, yo. Que le digo yo personalmente que uno no debe alegrarse del mal ajeno, pero pues, doctor Fernando, hizo tantas cosas malas que, perdóneme, pero es lo mínimo. Muy bien. Y en medio de esta situación económica internacional y en medio de la situación económica de Colombia con una inflación tan alta, con un precio del dólar disparado, lo que desde luego produce efectos inflacionarios obvios. Lo que viene importado viene más caro, porque se paga con dólares que valen más. Por supuesto que sí. En medio de todo eso empiezan las negociaciones sobre el salario mínimo. ¿En cuánto va a quedar el salario mínimo? ¿Cuál es la cifra? ¿Hay alguna cifra que haya dado el gobierno? ¿Hay alguna aproximación a semejante tema? Pues, doctor Fernando, el gobierno no ha dado cifras en algo, si no estoy mal, esta semana, porque se supone que ayer se abría ya la mesa de concertación. Había hablado de un aumento del 13%. A sus fondos pidió a la ministra del Trabajo que cuando ya han comenzado las negociaciones, pues, todos los implicados colocaran sus propuestas de cifra en la mesa. Pero quienes están todavía allí como que no quieren hacer ninguna propuesta son las centrales obreras. Dicen que es demasiado pronto para hablar de cuánto podría ser el aumento o de dar una propuesta de cifras. Los únicos que se han atrevido allí a decir algo es FENALCO, que ha hablado del 13%. Pero el gobierno tampoco ha dicho nada. No, nada. No, señor. Tampoco hay una propuesta del gobierno de lo que podría ser ese aumento. El salario mínimo. Una papa caliente que tiene este gobierno. Porque si sube poco, los trabajadores van a decirle no nos subió lo suficiente para que podamos comer tranquilos. Pero si lo sirve mucho, los empresarios le dirán, nos ha arruinado usted con esos salarios que no somos capaces de pagar. ¿Cómo le parece? Sí, es difícil, ¿no, doctor Fernando? Entiendo que si no se logra un acuerdo es el gobierno, ¿no? O el presidente a través de un decreto que establece el aumento, ¿no? Es así, ¿cierto? Si no logran esta mesa de concertación llegar a un acuerdo. Es cierto, y durante mucho tiempo fue lo que ocurrió. Durante muchos años se venía la discusión, no había acuerdo, las cosas se cerraban con una decisión del gobierno, fijando por secreto el aumento del salario mínimo, que es precisamente lo que un gobierno no quiere hacer. Y no quiere hacer para no asumir la responsabilidad política de subir el salario por debajo de las aspiraciones de los trabajadores, pero por encima de las posibilidades de los empresarios. Y nunca, como ahora, va a ser complicado el salario mínimo. Bueno, yo le ruego el favor, Cindy, de que nos tenga siempre informados de cómo es el movimiento que tenga el dólar en esta mañana. Está bajando. Ayer llegó a 4.999 pesos, ahora estaba en 4.960. Sí, y ya sigue bajando, doctor Fernando. A esta hora está un promedio de 4.944, abrió la mañana, esto que será 8 de la mañana más o menos, a 4.980. Bueno, quiere decir que aparecieron dólares, que hay dólares porque las cosas abundantes bajan de precio. Lo que sube de precio son las cosas escasas, que era lo que aparecía con el precio del dólar. Y lo que sigue apareciendo, porque de todas maneras las cercanías de 5.000 pesos indican un aumento muy significativo en el precio del dólar con respecto a lo que tenía antes. Y hay algo que no ha sido anunciado suficientemente, y es que Xi Jinping, el premier chino, tiene hoy más poderes que nunca. Se fue al Congreso Comunista, que es el Congreso Supremo, el Partido Comunista es el que manda en la China, y el Partido Comunista le dio plenos poderes a Xi Jinping. Así es, doctor Fernando. Y esto ha hecho que, bueno, que repita, porque es evidente que va a repetir el mandato en marzo, se ratifica en el Parlamento Chino ese tercer mandato, y bueno, ha sacado a toda la gente que no era muy cercana a él. Y esto lo ha afianzado en el poder de una manera que no se veía hace muchísimo tiempo. Bueno, y antes de entrar, sí, antes de entrar hoy en la historia, Sinti, un problema que tiene mucho que ver con usted, y con su ambiente cultural y personal, ¿dónde se quedan los venezolanos? No se quedan en Venezuela, porque la vida en Venezuela es imposible. No hay nada en Venezuela, no hay que comer, no hay alimentos, no hay nada, no hay sino inseguridad. La gente se va, pero la pregunta es, ¿para dónde? En los Estados Unidos están recibiendo una cierta cantidad de venezolanos que pueden llegar en avión, pero una cantidad, serán como 25.000, me parece, los venezolanos que van a ser recibidos. Son 24.000, doctor Fernando, y desde que se abrió, digamos, el proceso, ¿no? Uno entra a una página web, ya en un formulario, bueno, y todo un proceso allí para poder optar a una plaza de esos 24.000, solo han entrado tres personas, solo han sido admitidas. Dice la administración Biden que tiene muchas solicitudes, que ya están listas para ser respondidas, etcétera, etcétera. Pero ese grupo de 24.000, digamos, no es tan fácil ser admitido. Hay que cumplir una serie de requisitos. Pero los que están buscando un sitio donde ir son mucho más de 24.000. Claro, por supuesto, imagínense. Que con 24.000 no arregla el problema. El problema de los venezolanos es un problema terrible. Bueno, ¿y cómo le pareció la historia que le conté? En Cuba tienen la misma población que hace 25 años. Doctor Fernando, sorprendente. No lo había visto en la noticia hasta que usted lo comentó. Y bueno, creo que también se tiene que ver a eso, ¿no? Que usted estaba explicando a la gente que ha emigrado o en una situación tan precaria como están los cubanos, pues se cuidan un poco de tener hijos. Yo no sé. O sin saber. Doctor Fernando, si lo que hay es un control de natalidad del mismo régimen, no se sabe, ¿no? Cómo es eso allá adentro. Pero sí. Sí, pero eso no se queda quieto. Eso no se queda quieto. La población camina y camina hacia la vejez. Y el problema en Cuba es que hay una cantidad de viejos, enorme, viejos que ya están por fuera, las posibilidades de trabajar. Ahí los veo uno jugando, dominó, jugando cartas, porque no tienen otro destino. De manera que eso es muy fácil decirlo. La población es la misma. No, la misma no. La población es una población más vieja. En 25 años Cuba ha visto envejecer su población en unos límites sencillamente catastróficos. Y eso se ve mucho, doctor Fernando, en ciudades europeas, ¿sabe? Pero se hacen algunas políticas para atraer población joven para que invierta o cree empresa en esas ciudades. Pero dígame, ¿quién se va a ir joven a Cuba a hacer alguna cosa? Pues nadie. Entonces sí, es preocupante el tema del invierno demográfico. El joven se va como puede.